Y ya podemos apreciar que se une a esta conversación el doctor Luis Fernando Pérez, quien es infectólogo pediatra y pues que tiene bajo su cargo un área importante del Hospital Central Ignacio Morones Prieto. Le damos la bienvenida justamente al jefe del servicio de infectología pediátrica de este importante nosocomio potosino. Gracias por estar con nosotros. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Pues con el gusto de saludarlo, perfecto, con el gusto de saludarlo a través de esta modalidad, pues que nos permite estar estrechamente en comunicación a toda la gente que pues tiene dudas respecto a estos coronavirus y a toda esta pandemia que nos está moviendo el tapete de una u otra manera y que pues desafortunadamente no nos está dejando hacer nuestra vida normal. Platíquenos, ¿cuáles son estos síntomas que se presentan en el COVID-19? Si es que uno tiene pues ese miedo de o esa pues a lo mejor idea de que pudiera estar contagiado con este virus. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ya todo mundo ha estado oyendo mucha información sobre la infección de este virus y está diseminada la sensación de que todos sabemos ya en qué consiste. La inmensa mayoría de las veces son síntomas que sugieren una infección de lo que llamamos vías respiratorias superiores. Ahí puede haber fiebre en mayor o menor grado, molestias en la garganta, molestias por la fiebre como dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, síntomas respiratorios, básicamente tos o sensación de que uno tiene cansancio para respirar. Esos son los síntomas más frecuentes. El 80% de las personas que se llegan a enfermar con este virus son síntomas muy leves o sin mucha duración tampoco, pero algunas personas se puede complicar y llegar hasta lo que es neumonía, que sí es una con dificultad para respirar grave y que requieren hospitalización. Eso es lo que hemos aprendido a través del tiempo. Vale la pena hacer algunas otras consideraciones que hemos visto que algunas otras personas presentan otros síntomas. Aparte de la fiebre y el malestar, no llegan a presentar síntomas respiratorios. Pueden presentar síntomas a lo mejor relacionados con el estómago, dolor abdominal, algo de asco, sensación de querer vomitar, un poquito de diarrea y puede ser parte de los síntomas de esto, de esta infección también. Afortunadamente, le insisto, la mayoría son leves y desaparecen pronto. ¿Y qué tanto ha afectado este virus a menores? Sabemos que usted es un infectólogo especialista en niños. Luego hay ese mito de que quizá no afecta este virus a los menores. Eso es importante también. Toda la población tenemos la misma posibilidad de infectarnos por el coronavirus de cualquier edad. Lo que sí es cierto, los síntomas son mucho menos frecuentes en los niños y cuando estos aparecen son mucho más leves. Y eso es importante también. De todos los personas en otras partes del mundo y en lo que está ocurriendo en nuestro país que tienen síntomas graves, que llegan a hospitalización, los niños es menos del 2 o el 3% de todos los casos, afortunadamente. Sin embargo, el niño se puede contagiar igual de frecuente que las demás personas sin desarrollar síntomas, pero sí lo puede transmitir. Entonces, eso también es una consideración que tenemos que tener presente. Hay algunas otras consideraciones que es importante tener en cuenta con los niños. Los niños, sobre todo muy pequeños, de repente tienen que estar en contacto con el sistema de salud porque están en su programa de vacunas, de ver que tenga su crecimiento sin ningún problema. Y esto que ha ocurrido en los dos últimos meses en nuestro país y un poquito más en el mundo, ha hecho que la gente se aparte un poquito y descuide ciertas situaciones que después pueden causar problemas. Insistiríamos en que los niños sigan con su programa de vacunación, que no lo dejen. A pesar de estar en esta situación de pandemia, es importante que los programas de vacunación en los niños continúen. Ok. Ese es un llamado a los padres de familia, ¿no? Claro, sí. Todos los que tengan que ver con el cuidado de los niños. Y doctor, ¿qué decirle también a los padres de familia respecto a lo que incide en que los niños puedan justamente convertirse en foco de transmisión? Y a lo mejor en ocasiones sin saberlo, ¿verdad? Porque también se ha dicho que no todos presentan síntomas como los que ya nos describió. Sí, bueno, es importante insistir en este punto. Los niños se pueden contagiar igual que cualquier persona. No desarrollan síntomas, no nos damos cuenta que tienen ya el coronavirus y lo pueden transmitir a otros niños. Los niños tienen tendencia a mucho acercamiento cuando están jugando con otros niños. Y eso aumenta las posibilidades de que puedan contagiar o un niño puede llevar el contagio a su familia, a sus papás o sus abuelos, a la gente con la que convivan, aunque no tengan ningún síntoma. Es importante considerar. Y obviamente deben de seguir todas estas recomendaciones que se han extendido, ¿verdad? Ya es muy común el lavado de manos, el evitar saludar de beso a abrazo, y el estornudo de etiqueta, por mencionar algunas. Claro, y son los más importantes. Esto, la higiene de manos, el distanciamiento social, la higiene respiratoria, que es este estornudo de etiqueta y toser hacia los lados o hacia abajo. Esto es importante. Y ahora se ha agregado con la pandemia el uso de cubrebocas. Es importante, sí ayuda, pero es importante también ciertas consideraciones con el uso de cubrebocas. Primero, a lo mejor el nombre de cubrebocas no es lo más adecuado. Y mucha gente lo trae en la calle y le cubre nada más la boca. Cubrebocas debe de cubrir la boca y la nariz. Si lo traemos nomás cubriendo la boca o se baja constantemente, eso no ayuda y es hasta más problemático. El otro punto es no estárselo tocando constantemente porque entonces pierde su función. Mucha gente lo ha acostumbrada y ahora estos tiempos que lo han hecho a que se acostumbren con el cubrebocas, pues los traen para arriba y para abajo, se lo bajan de la nariz, se lo suben, se lo tocan constantemente, y eso hace que pierda la función del cubrebocas. Es importante hacer estas consideraciones. Sobre todo, pues, ahora que se venden algunos lavables, ¿no? Es, pues, también algo fundamental exactamente sí hacer esa higiene, ¿no? Claro. Muchos son desechables y hay que tener cuidado de desecharlos en un sitio adecuado, con una bolsa de plástico que se pueda cerrar. Y los que son lavables, pues, prácticamente lavarlos todos los días. Claro, porque hay luego quienes los están usando, ¿verdad? Y los están moviendo con las manos sucias, ya sea tomando el volante, el teléfono celular, hay aparatos que también deberíamos tener, pues, con esta limpieza necesaria en estos días, doctor. Así es, así es, todo lo que está en nuestra mano, hacer el aseo, el teléfono, la computadora, que constantemente estamos manipulando, es importante hacer las consideraciones de aseo, que no es tan sofisticado. Un aseo habitual puede ser suficiente. También en la higiene de manos, el agua y el jabón sigue siendo lo mejor. Perfecto. Ayuda con gel, ayuda definitivamente, pero si no, agua y jabón es suficiente para hacer el aseo en esta situación. Permítanos hacer una pausa, doctor, hacer una pausa en radio y, por supuesto, en las plataformas en las que estamos. Dale, amigos, nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos para continuar platicando de estos interesantes temas con el doctor Luis Fernando Pérez. Él es infectólogo, pediatra y, pues, especialista ahí del Hospital Central, doctor Ignacio Morón Esprieto. Vamos a una pausa, a un corte y enseguida volvemos. Y estamos de regreso, estamos de regreso, amigas y amigos, en Conexión Universitaria. Gracias a toda la gente y, por supuesto, pues, a través de las distintas redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos platicando con muchísimo gusto, Talia. Retomamos la conversación con el doctor Luis Fernando Pérez. Él es infectólogo, pediatra, especialista de, pues, que forma parte de todo el equipo que está haciendo frente a esta pandemia aquí en San Luis Potosí, en el Hospital, doctor Ignacio Morón Esprieto. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Pérez, por estar, pues, enlazados aquí con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, pues, otros de los asuntos en los que tenemos que tratar y de los que le tenemos que decir a la población, además de todo lo que tiene que ver con, pues, los usos de cubrebocas y todas estas medidas preventivas, pues, es el hecho de quedarnos en casa. Ha sido algo en lo que, pues, muchas de las veces el tiempo que hemos estado ya en cierta manera en confinamiento, pues, pareciera que no se le ve fin y, pues, hemos, los potosinos, relajado un poco esa medida, ¿no? Hay que entender el hecho de que, pues, si la autoridad de salud nos lo está pidiendo, pues, hay que, hay que acatarlo, ¿no? Así es. Por alguna razón en los últimos días sea como que la gente cansado o visto que ya a lo mejor no está necesario y de repente da la sensación que empieza a aumentar otra vez la movilidad en la ciudad y seguramente en muchas partes del país. Es importante, en algunas zonas del país, la Ciudad de México, el punto de la epidemia ahorita está en su punto de extremo, hacia arriba. Y nosotros a lo mejor vamos un poquito más atrás, pero también en la última semana se han aumentado más los casos diarios de identificación de este problema y de hospitalización. Entonces, pues, el punto importante de mantener este distanciamiento social es precisamente en estos días y en las próximas probablemente dos, tres semanas sea importante mantener este distanciamiento social que estamos viendo que se están multiplicando los casos identificados y los casos de hospitalización. Bueno, el otro punto importante que vale la pena también considerar y que está medio oculto y a lo mejor nos vamos a dar o nos estamos dando cuenta tarde, sí es importante el distanciamiento social, pero también es importante estar pendiente de otras situaciones de salud que a lo mejor no tienen que ver con el coronavirus, pero empiezan a haber algunos problemas. Por este miedo a la enfermedad, al no acercarnos a un médico, al no acercarnos a una institución, estamos viendo que a veces llegan tarde en otras situaciones. Por ejemplo, casos de apendicitis que ya llegan tarde al hospital o casos de algún problema también que no tienen que ver nada con coronavirus, un infarto o un problema serio de salud, pero que se mantienen en casa, se mantienen en casa y cuando ya aumenta mucho la gravedad es cuando llegan al hospital. Entonces, es importante también hacer esta consideración de que tenemos que cuidarnos, pero cuando veamos que algo no funciona bien, si no lo pueden resolver por teléfono el médico, qué bueno, pero si no, el tener esta pandemia no excluye que no vayamos a la institución hospitalaria, si es necesario, cuando veamos que las cosas no van bien, porque sí estamos viendo que mucha gente está llegando tarde para otros problemas. Y en este sentido, es importante que la ciudadanía tenga la confianza de que va a recibir ese servicio que necesitan, porque luego también se tiene el temor de ir al hospital, porque qué tal si llegando ahí me contagio de otras cosas. Claro, yo creo que tienes razón y es un punto bien importante. Este, lo hemos organizado aquí y en muchos otros lados, el que se llama el trash o la clasificación, y en prácticamente ya todos los hospitales, unos empezaron un poquito tarde, pero ahorita ya todos los hospitales, tanto públicos o privados, tienen su división. El que va por un problema que sugiere algún problema respiratorio con sospecha de coronavirus va por un camino en el hospital. El que va por otro problema que no tiene que ver nada con problema respiratorio de sospecha de coronavirus va por otro camino. Y esa diferenciación asegura un poquito también esto que acabas de decir, de que si yo voy y tengo una sospecha de apéndice, me van a manejar de una manera en el hospital, un poquito aislado de otro paciente que llega con sospecha de coronavirus. Claro, y doctor, también hay que hacer énfasis en que en esta ocasión, y dadas las circunstancias atípicas que estamos viviendo, pues no se puede permitir el ingreso a todos los familiares, ¿no? Estamos acostumbrados los mexicanos a que suceda lo que suceda. Como dice el meme, el barrio nos respalda, la familia nos apoya, pero pues por estas circunstancias no puede ser así. Así es. Es importante la solidaridad, que es muy típica de nuestro país, pero en los hospitales, el menor personal posible, yo que veo niños, pues sí, tiene que ir con alguien que esté al pendiente del niño, pero ya en hospitalización, pues las visitas prácticamente, en algunos casos, pues las restringimos completamente. Claro, porque... Y pues para eso está en las redes, ¿no, doctor? Para poderse comunicar con la familia y que fluya esa información, ¿no? Claro. Y es responsabilidad también de la institución hospitalaria y de los que estamos encargados de pacientes hospitalizados de, aunque no tengamos ahí a la familia, darle la información, que sí es importante darle la información, pues a través de los medios que tengamos a nuestro alcance entre nosotros y la familia. Doctor, a título personal, me gustaría saber cómo han enfrentado ustedes esta contingencia. Es una gran responsabilidad la que tienen en sus manos cuando hablamos de vidas humanas y, pues, mucho se ha dicho, nos agarró por sorpresa, no solo en México, en San Luis, en el mundo, ¿verdad?, esta circunstancia del coronavirus. ¿Cómo observa usted esta etapa, pues, en su vida profesional, personal, con esta enorme responsabilidad? Bueno, pues sí, ha sido una sorpresa al principio, ya después, afortunadamente, nuestro país llegó después de experiencias en otros lados y hemos poco a poco tomado las experiencias, desde lo primero que supimos que ocurrió en China y en otros lugares asiáticos, después la gran experiencia de Europa, el problema que tiene Estados Unidos y ahora, en las últimas semanas o en los últimos dos meses aquí en nuestro país, pues esas experiencias nos han ido ayudando un poco, dando algunas situaciones, a lo mejor de, de dándoles topes en la cabeza algunas cosas que funcionan y no funcionan, pero prácticamente todos hemos redireccionado nuestro trabajo, particularmente en el hospital, todo se reestructuró, desde hace dos meses se canceló la consulta habitual y se quedó para las cosas simplemente que no pueden esperar, consultas de nuestros pacientes oncológicos, ellos sí siguen, los seguimos vigilando, mi área de infectología prácticamente se reestructuró para ser un área de aislamiento para pacientes con sospecha de infección por coronavirus, pues todo nuestro trabajo se ha organizado alrededor de lo que ocurre o de lo que pueda ocurrir en situaciones o como la estamos viviendo y nuestras consultas se han diferido algunas, se ha modificado la manera de dar las consultas, la manera de dar la información, la manera de hacer las visitas médicas, prácticamente todo se está modificando y seguramente mucho de este cambio va a quedar ya durante un buen tiempo en nuestra actividad profesional. ¿Qué decirles a aquellas personas que están desesperadas por salir, que añoran momentos que no han podido vivir? Hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque no vamos a resolver esto ya en cuestión de dos o tres semanas. No, esto va a llevar tiempo. El pico máximo que desde hace mucho se está hablando, pues a lo mejor lo vamos a alcanzar a lo mejor a fin de mayo o las primeras dos semanas de junio. Esperamos que ya en junio empiecen a bajar, pero esto se va a mantener todavía por varias semanas o meses más. Y bueno, no todo el tiempo será esta situación de encerrarse en casa completamente, poco a poco, cuando vayan bajando los casos, empezar a relajarse esto. Y hay algunas noticias también que a lo mejor vale la pena considerar, que a lo mejor no van a ser a muy corto plazo, pero sí a mediano plazo. Se habla desde un principio de tener una vacuna, de tener una vacuna que funcione. Pues hay algunas informaciones recientes de progresos en lograr esta vacuna. Desgraciadamente tener una vacuna efectiva y segura no se puede lograr en pocos meses, pero estas evidencias que hay de resultados, sobre todo de seguridad, por un lado, y de lo que llamamos nosotros inmunogenicidad, es decir, de respuesta de anticuerpos en las personas que se vacuna, son muy prometedores y hablan de que en los próximos meses, a lo mejor a principios del año que entra, podemos ya tener a lo mejor una vacuna segura y efectiva que empiece a difundirse en muchas partes, incluyendo nuestro país, y eso pues va a ser de gran ayuda para seguir manteniendo el control de esta infección. Oiga, ya que habla de vacuna, a últimas fechas escuchamos este concepto de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Con llamados a unirse a festejos con gente que decían podría haber estado infectada de COVID, algo que se vuelve popular también en redes sociales, ahí también, lo decíamos ayer con otro experto, una infodemia en este sentido. Sí, una información muy distorsionada de la realidad, sí esperamos que ocurra inmunidad de rebaño, es decir, cuando la mayor parte de la población empiece a inmunizarse en forma natural, pero esto lleva tiempo y tiene sus riesgos el hacer estas fiestas como para que me enferme y me inmunice, tiene muchísimos riesgos. Esta situación ya ha ocurrido en otras infecciones previas. A mí me ha ocurrido ver desde hace mucho tiempo la historia que había aquí en México de la varicela. La varicela que es una infección importante y que el falso concepto de que si te da de niño pues no te pones tan mal, pero si te da de adulto te vas a poner muy grave y entonces yo me acuerdo ya ha ocurrido desgraciadamente y no debe de ocurrir de que cuando un niño tiene varicela lo juntan con los primitos o con los vecinos para que a los vecinos y a los primitos de una vez se les pegue y entonces no les va a dar tan mal cuando sean adultos y hemos visto casos muy graves de niños de niños con varicela enfermos de esta manera entonces esto de ninguna manera debe de ocurrir es mucho riesgo para las personas que llegan a enfermarse en esta situación tanto de varicela o de coronavirus o de lo que sea pues doctor queremos agradecerle todo esto que ha compartido con nosotros sabemos pues que todavía nosotros como ciudadanos debemos estar pues quedándonos en casa y también atendiendo todas estas recomendaciones que a través del sector salud y de los expertos pues son los que tienen la validez y toda la certeza de lo que está pasando con este virus aquí en San Luis Potosí así que le agradecemos enormemente pues que haya compartido todos estos conocimientos con nosotros agradecemos al doctor Luis Fernando Pérez infectólogo pediatra jefe del servicio de infectología pediátrica del hospital central doctor Ignacio Morón Espleto pues todo este tiempo y pues le deseamos mucha suerte y por supuesto mucha fuerza para todo el gran equipo de médicos de San Luis Potosí pues que está dando la batalla ante esta situación al contrario muchas gracias por el espacio gracias doctor muy buen día gracias por ver el día